Código Alterne Ya. Cómo no, pues. Cómo no, pero por acá también el río está, la gente lo tiene asustado en el salto. ¿Qué es el cambio climático? Desde 2000 hacia acá ha habido un cambio muy diferente. Para quien pone cuidado hay muchos cambios. Cuando pone, con la danitura de tibidi, cuando pone de diciembre no remoro hasta abril y de no quito este bien. Maldare, se crati, como se crati, niu. Vamos crati, como se crati, niu. 30, 40 años atrás en las mañanas se sentía un frío, un fresco. Todo esto ha ido cambiando totalmente. Ya el sol quiere quemarlo a uno, como que quiere desbaratarlo. Se ha perdido el equilibrio, el equilibrio ecológico. La parte más helada se está deshaciendo. El aumento de los niveles de los mares. Las inundaciones en los países europeos. La gente está sufriendo, no hay agua. Más tragedias con los fenómenos que Dios nos ha dejado. No hay una población vulnerable, por ser lo menos favorecido en temas económicos y sociales. Son los que van a estar afectados mayormente. Entonces, eso es lo que yo entiendo, lo que veo, ¿no? Aquí había un pluriómetro con un observador. Una vez al día venía a apuntar total de lluvia para el registro histórico. Ahora se ha modernizado la estación. No solamente mide lluvia, sino mide temperatura, humedad relativa, velocidad de dirección de viento, radiación solar, presión barométrica, temperatura del suelo. La estación es capaz de registrar todo y cada hora lo manda vía satélite a las oficinas en Panamá para tener un registro casi en tiempo real. Son 10 estaciones que hemos adquirido con el proyecto y tenemos dos estaciones hidrológicas. El programa Conjunto busca como objetivo el poder buscar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, pero que los principales actores que estén involucrados en esto sean las propias comunidades, que son las que están afectadas hoy día por lo que es el cambio climático. La gente no se hace bien, pero que no se hace nada. Se sirve también a los vínculos, en la zona de la ciudad, es más fácil que las vínculos, conwajo a las vínculos. Vamos a dar una cuenta de las vínculos. ¿Cuáles son las vínculos que están afectadas por la vía? Los vínculos son las vínculos que están afectadas por las vínculos. El vínculos son las vínculos que están afectadas por ellas. indígenas, campesinas, también afrodarianitas, puedan de una manera u otra ellos mismas ejecutar estos proyectos ambientales, para entonces estos proyectos sean modelos a replicar en otras áreas del país. Entonces, tenemos dos áreas afectadas a nosotros, que se han afectado a nosotros, nosotros somos Chukunaque y Tabasara, y nosotros somos Panamá. Y todas estas propuestas van orientadas del tema de tener buenas prácticas agrícolas, sostenibles, de energía limpia, como es las estufas ecológicas, otras están más orientadas también a lo que es el plan de seguridad de agua. En este programa estaban trabajando cuatro organismos de Naciones Unidas y cuatro instituciones nacionales. Ananda Buda, Sinapro da Buda, Mira da Buda y Salud da Buda. Cuatro Ministerios Unidas, Panamá y Guane Bémanda, y cuatro agencias llamadas Comunidad Internacional de Bémanda. Cada institución nacional coordinaba con una agencia de Naciones Unidas. Pudiéramos mencionar también que interactuaban las autoridades tradicionales de la comarca y, obviamente, representantes de las instituciones nacionales, los alcaldes comarcales y los alcaldes no comarcales. Lo más importante es la parte de capacitación que se le está dando ya a las personas. Se están capacitando promotores dentro de las áreas y esperamos que estos promotores de verdad lleguen a esas comunidades y le expliquen a las comunidades qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo podemos contribuir a que el río cada día se vaya recuperando de todos estos embates que ha tenido la naturaleza. La Política Nacional del Cambio Climático Los objetivos del milenio o sea, es una cuestión importante que nosotros debemos saber. Que hay un decreto que a través de la Constitución Nacional nace estos organismos, estos lineamientos para poder tratar estos temas dentro de las cuencas, sobre todo las cuencas prioritarias en las cuales estamos trabajando, tanto en Cabasara como en el Chupunaque. A ver, ¿cuántas palabras claves van a surgir? Vamos a ver. Vamos a empezar aquí. Mis palabras claves. Desarrollo del milenio. Desarrollo del milenio. Adaptación. Cuentas de Tabasara. Empoderamiento. Cambio político. Derecho integrado. Contaminación medioambiente. Derecho humano. Deuxilio mortalidad e incendio. Proteger el ecosistema. Oxígeno y CO2. Los niños deben tener educación de calidad de igual manera como en el campo y en la ciudad. Muchas palabras claves. Un aplauso a todos. El objetivo del proyecto para formar promotores es que lo que se sabe sobre legislación ambiental, sobre cambio climático y sobre desarrollo humano lo puedan palpar como algo cotidiano en la vida de ellos. Primero va a empezar con otras familias en la casa. Segundo. Segundo. no es que no podía ni albergar o a la otra. A mí no es trabajo aquí, a los niños que están mal y les dicen que no existen. No me están mal a la misma. No me están bien. Porque la gente no está bien. para que el colegio de madrugas a todos están ganando y no voy a servir el batido en la cuenca de Tabasarabda de Apure. Vamos a agarrar del 20 al 31 de mayo para organizar. Adiós. Adiós. Vamos a servir los cambios climáticos, los bebés, los bebés, los bebés, los chamasam也, los bebés, los bebés, el鼻. No se puede ya la última... porque la comiscaics está llegando a todos los bebés. No son ranos de Carlos R champú. Antes el medio . No he asunto pues cargaba Se cerrajo entonces. Tranquilo, por ayudando al lado, tranquilo por ahí. Los ríos cada vez son más secos. Si crece, los ríos se ocore en el corazón, lo que lloramos en la incidimia. Los ríos se acercan en el corazón, sin Warszawa. Voy a hacerlo con otros ríos. Los ríos se ponen a un nuevo sitio en la agregación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...es una paradoja, que en la provincia de Darién en donde la precipitación anual se estima en 2500 milímetros de lluvia, se tiene que transportar agua, ser almacenada en tanques frente a cada casa, para que luego los usuarios la puedan glorificar. Yo soy parte del equipo PCA, PCA significa Planes de Seguridad del Agua. Dentro de los planes de seguridad del agua hemos estado compartiendo diferentes seminarios. Gracias a este programa nosotros hemos podido entender lo que es cuidar el agua. Nos han enseñado cómo debemos darle mantenimiento a lo que es los acueductos rurales de las diferentes comunidades que hemos tomado el seminario. Cómo se clora el agua, qué es importante, lo que es la cloración del agua. Nosotros hemos podido entender que todo lo tenemos y todo lo podemos. Y no se necesita que otros nos hagan las cosas, sino que nosotros mismos las podemos hacer. Tienen unas cabezas de agua. Bueno, ya vamos a iniciar esto. Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, México, Canadá. Inferencialmente, la industria acrílica, el petróleo botón marco. Entonces maquinaria era 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 sribriente... Era y libre está. ¡No es tan bien! Eso es muy bien, es que está contaminando este aire que nosotros estamos respirando puro aquí. Lo único que absorbe ese veneno y lo convierte en alimento, el aplante. Nosotros recibimos del aire el oxígeno para que nos dé vida. Entonces la planta recibe el dióxido de carbono, que es gas venenoso. Entonces la planta lo recibe, que a ellos lo transforma en alimento, la fruta y todas esas cosas. Entonces, para que haya más absorción de ese gas, tenemos que sembrar, cuidar más. Hay que cobre, morir. Entonces tenemos que enfrentar las consecuencias. Y nosotros eso no lo entendíamos antes. Creíamos que trabajar era desmontar. Gracias. La gente se ha convertido en un lugar de agua. El agua es una buena. 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 El año pasado hubo inundaciones, pérdidas agrícolas y pecuarias. Pérdida de vida, gracias a Dios, no. Le informo a todos los voluntarios de esta comunidad que se acerquen acá a la oficina. Gracias al programa conjunto hemos instalado el sistema de alerta temprana en las comunidades. El salto marragantí, el salto marragantí. Marragantí, comandante, para ver si me puedes dar la información sobre el estado de tiempo allá arriba en la cabecera de Río Tuquesa y el nivel del río, comando, cambio. Correcto, correcto, por la cabecera está cayendo la lluvia, por la cabecera. No se sabe aquí en tres, dos, tres, cuatro horas puede venir la creciente bajando. Ahí está la comunidad que te puede ser de testigo de que salieron adelante, de que supieron qué hacer cuando el río comenzó a crecer, de que la gente que estaba en Huala pudo reportar a tiempo, que venía una crecida. Hemos organizado en cada comunidad un comité de gestión local de riesgo. Primero auxilio, rescate, gestión de riesgo. También tenemos GPS, mapas, asaltos, riesgos. También tenemos un sistema de riesgo para diseño del sistema de riesgo. También tenemos señalización de evacuación, también reglas limétricas, inundar bucárea, también tenemos caudicárea. Son personas voluntarias que están organizadas para atender las emergencias locales de cada comunidad. No. No hay nada albergueño, no hay nada albergueño, porque si no era verdes, sino que eran verdes negros. Negros. Eso no sufra lo que nosotros estamos sufriendo ahora. Hoy día lo que tú estás diciendo es claro, porque nosotros hoy tú ves con el palo por ahí, aquí no hay nada de leña, tú vas a buscar leña, pero no hay nada de leña. Lo que tú hablas no es bienestar para ustedes, sino para nosotros mismos. Ahí era el edificio donde la leña prácticamente es escasa, que ni tan siquiera para el fogón a veces de la misma familia hay leña. Y se le pide al niño que traiga una o dos astillas de leña a la escuela, pero es muy difícil. Hay muchas escuelas que no cocinan porque no tienen leña. Y una de las causas de que se consuma mucha leña es que a veces las estufas son muy deficientes. Para cocinar por ejemplo una pailada de arroz se necesita un haz de leña muy grande. Con este tipo de estufas pretendemos que la leña sea aprovechada al máximo, que se cocine la misma cantidad con poca cantidad de leña, que no produzca tanto humo y que las escuelas tengan que producir su leña. O sea, crear pequeñas parcelas energéticas. Este es un programa que vamos a darle una multiplicación con el objetivo de que en el programa de cambio climático podamos tener este proyecto ejecutado en todas las escuelas del área. En este caso, ¿no? La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Tomate, niva, repollo. Porofo que no cae por aquí. Colores, vean, lleven a la bota, son mauritas, nada más. Para atrás, la marea, la urea, cero amargo, cero de pino, igual, cero de pino. Agroforestería, no hay nada. Y cuando no hay nada, no hay café, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada. Las abuelas llegan a la casa con cien. Cuando la de los abuelos llegan a la casa, no hay nada, no hay nada. ¿Pero cuando estos abuelos llegan a la casa y nos están viendo porque no hay nada, entonces no es tan fácil porque los rendimientos quizá donde él trabajaba eran mayores porque eran suelos aluviones ahora nos hemos venido a trabajar a laderas pero lo importante es mantener sus plantaciones y estar salvaguardada y que realmente tenga el sustento y pueda comercializar algunos rubros en su parcela para todos los sanos hasta ahí de bune ese plátano está sembrado a curva de nivel para tratar de aguantar el terreno la tercera es de una exposición en su casa para las otras las.yodas el nombre es un muro y ustedes son extender seguда sin juramento Tita niére ni en tu nariz de hacerse con ella hasta nebe piñe que está metálico con merebe justo en Garecúin, abone, nenyo abo, no verda, como le digo, abone, no dañan, no me nie da, abone, no te haga jankala, ya verda, nunda, no es en un cuento y me hago a nueve montaño y yo ya voy en un da muy bueno de rata cuya ojo no enta como la gente como la mente del incómoda a dipe nuez o 10 y acepta porque ni el nivel nuevo vea o corriendo pero también el amor a ver hacer tenía la chucuna que lleve peta mreda ni güey negra ¡Gracias! ¡Gracias!